Hola, ¿cómo están? Yo hoy estoy muy contento porque hoy les voy a hablar de un tema que a mí en lo personal me encanta. Y yo sé que a muchos o a muchas de ustedes también les encanta. Una cosa es que no lo digan, pero yo sé muy bien por buenas fuentes que a las mujeres y a los hombres les encanta también. Y de esto podríamos hablar durante mucho, mucho tiempo. Y empecemos por las parejas. Hola, mi amor. Recién llego del trabajo y estaba yo pensando en ti. Quisiera hacer cosas tiernas, el romanticismo contigo. ¿Estás de acuerdo si hacemos nuestros deberes vergonzosos? No, mi amor. Estoy cansada de tus ternuras. Quiero que me hagas sentir cosas diferentes. Quiero que me pegues, que me amarres. Quiero que me digas cosas sucias. Yo sería incapaz de pegarte y amarrarte, mujer. No me pidas eso. Sí, hazlo, hazmelo ya, hazlo. ¿De veras eso quieres, mi amor? ¿Quieres que te golpee, quieres que te amarre, que te trate sucio? Sí, quiero. Estoy listo para cumplir tu fantasía, mi amor. No, 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 no. Bueno, hay parejas que realmente exageran. Y también están las que por primera vez entran a una sex shop y ponen cara como si realmente entraran al paraíso. Oh, esto es mejor que el paraíso Y es cuando, bueno, pues no saben realmente qué escoger Bueno, sí saben qué escoger, pero no saben con qué juguete quedarse Bueno, y es que los hay en diferentes variedades Están los chiquitos, estos vibran, la pila va por dentro Están los que tienen textura Los que tienen incluso, bueno, mucha gente desconoce esto para qué es Después siguen los medianos Con forma de verdura para las amas de casa Los hay hasta en colores, hay naranja, hay verde limón Finidad de variedad Después siguen los grandes, como este Tiene esta punta, aún no me han explicado para qué es Dicen que tiene algún uso Ya será de cada quien como lo use Pero también existe el tamaño Ricardo Mora Este es el más solicitado, este se escasea muy rápido Pero lo mejor de ir a una sex shop no es la gran variedad de juguetes que existen Sino es ver la actitud, la ternura con que toman a su nuevo amigo cuando se los entregan en manos Cuando el dueño o el vendedor de la sex shop les da por primera vez al que próximamente va a ser su mejor amigo Bueno pues esto ya se nos terminó Esperemos que les haya gustado, que se hayan divertido Si alguien se sintió identificado Que yo sé que muchos y muchas se sintieron identificados No olviden comentar en la parte de abajo, compartirlo con sus amigos, suscribirse Bueno pues pidan rey con el dedito hacia arriba Y esto fue todo, adiós A mi se me hace algo injusto Se me hace una crueldad animal Que quiero